El presidente municipal de Río Verde, Arnulfur Viola Román, estuvo al frente del acto de inicio enfocado en la formación intensiva de los aspirantes a educadores comunitarios del CONAFE en el ciclo escolar 2022-2023. Vengo a pedirles su ayuda. Ayúdenos a transmitir lo que estamos haciendo hoy por hoy en Río Verde. Estamos organizándonos para poder hacer que Río Verde crezca, pero que crezca para bien. Este evento protocolario fue llevado a cabo en las instalaciones del CEBETA-120 donde el alcalde pidió a los jóvenes del Consejo Nacional de Fomento Educativo CONAFE su colaboración no solo en el tema educativo, sino también que promuevan el cuidado ambiental. Yo les vengo a pedir ayudemos a que realmente la gente esté en la misma conexión de lo que estamos haciendo como es la basura. Hablar con las gentes de las comunidades que cuando vengan a visitarnos aquí a Río Verde tiren la basura en su lugar, que no la dejemos en las jardineras, que no ensuciemos las cosas. Urbiola les expuso la importancia de promover, entre la gente, el evitar tirar basura en espacios públicos. Esto como ejemplo de algunas acciones que cada uno puede hacer para evitar la contaminación. Pero educación no solamente es saber leer, escribir o conocer la historia. Tenemos que tener educación de modales, de respeto a los demás, de realidad, de muchas cosas que estamos haciendo hoy por hoy. Entonces, hay muchas cosas que necesitamos que nos apoyen. Ustedes van a decir, oigan, pues ese no es tema mío. A eso vengo a pedirles, que nos ayuden, que sea tema de todos, que nos ayuden a que esto funcione mejor. De esta misma manera exhortó a los estudiantes a seguir esforzándose, ya que su aporte es primordial para lograr un mejor Río Verde. Desde la Zona Media, Xochimorales, Noticieros, Canal 7.